Vamos a continuar con la segunda parte de lo previsto para esta primera sesión. Continuamos adelante y vamos con el planteamiento de los diferentes decretos que surgen a partir del primer planteamiento de Siberri, que es el planteamiento que nos ha explicado Xavier. Bien, cuando comenzamos a plantearnos qué hacer, la LOMCE es verdad que está anunciada, pero todavía no existe. Entonces, por lo tanto, el planteamiento de Siberri 2020 es previo a la publicación de la LOMCE. En ese momento, lo que nos planteamos es, manteniendo lo que existe hasta ese momento, que es el decreto fundamentalmente de la básica, guía a todos los demás luego hacia arriba y hacia abajo, entonces, vamos hacia adelante. Mantenemos ese decreto 2007 más adelante, por favor. Ahí. Y entonces, decimos, bueno, en 2007 está avanzado un marco pedagógico a partir del planteamiento de las competencias que venía originado desde 2006 por la Unión Europea, que justo se incluyó en ese decreto de 2007, pero que consideramos que se va desarrollando poco a poco y que cada vez debe adquirir, digamos, un mayor protagonismo dentro del conjunto de lo que son las enseñanzas del sistema educativo vasco. Ese es el primer planteamiento, pero a partir de ahí también surge como necesidad la inclusión de nuevos elementos que constantemente están apareciendo dentro del sistema educativo. Por ejemplo, la cuestión del plurilingüismo, por ejemplo, el protagonismo que deben de tener las familias dentro de la educación de sus hijos y sus hijas, por ejemplo, si nos planteamos un nuevo marco pedagógico, es evidente que necesitamos un perfil de profesorado adaptado a ese marco, por lo tanto, es inevitable la relación con las universidades en cuanto al planteamiento de la formación inicial y, evidentemente, luego nos comentarán, es evidente un planteamiento de formación continua del profesorado actualmente que imparte en los centros. Por ejemplo, la importancia que van adquiriendo cada vez más lo que son las evaluaciones del sistema, pues, lógicamente, deben tener acogida dentro de este decreto y, especialmente, uno de los elementos que se han manifestado como más productivos en los años que llevamos con ello, que son las evaluaciones de diagnóstico. Entonces, como veis, son una serie de elementos que de un planteamiento inicial en el que parece que no es necesario llegar a una nueva formulación de decreto, poco a poco se va viendo que, al final, eso quedaría incoherente si quedase en una mera reforma y, por lo tanto, se opta por dar el siguiente paso, que son estos nuevos decretos que os presentamos hoy, que se presentaron antes de ayer. Bien, no, la anterior, la anterior todavía. Entonces, bien, nos planteamos, a partir de ese momento, fundamentalmente, la etapa de la educación básica, en la que no hay duda de que la educación primaria y la educación secundaria obligatoria continuarán unidas, porque es el planteamiento que queremos hacer para toda la educación obligatoria y, como ha comentado Javier, marcado por el perfil de salida al finalizar la educación básica y obligatoria. A partir de ahí, nos planteamos también que es necesario hacer algunas modificaciones, no demasiadas, algunas, en la educación infantil como etapa previa y, sobre todo, quizás a algunos les puedan sorprender algunos de los aspectos que se incluyen en el decreto de educación infantil, que no es más que trasladar de educación básica aspectos concretos a la educación infantil, puesto que, hoy día, casi podemos considerar la educación desde los dos años como una educación obligatoria, no de derecho, pero sí de hecho, ¿no? De hecho, es así, por lo tanto, digamos que es necesario establecer unos requisitos más concretos con respecto al desarrollo de esa educación infantil. Por otro lado, nos falta un elemento que hoy no vamos a tratar, pero que forma parte de la misma arquitectura curricular y es la formación profesional básica. Es decir, hubiera formado parte de este decreto si hubiese continuado, como en esta comunidad todo el mundo lo pedía, los programas de cualificación profesional inicial, pero desde el momento en que eso se transforma, se elimina y se transforma en la formación profesional básica de nivel 1 y forma parte de los estudios de formación profesional básica, sale de este decreto, pero no quiere decir que esté al margen de estos decretos. Es decir, dentro de la formación profesional básica, hay un 20% que está dedicado a esos bloques comunes relacionados con, un bloque común relacionado con las lenguas, entran todas las lenguas, además de las ciencias sociales, y existe otro bloque relacionado con las ciencias aplicadas y las matemáticas aplicadas. Por lo tanto, ese apartado de la formación profesional básica tiene que ser coherente con lo que establezcamos dentro del currículo de la educación secundaria obligatoria, teniendo en cuenta que no persigue los mismos objetivos desde el punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista, digamos, de planteamiento de nuestro sistema. Es decir, estamos buscando la fórmula para que el alumnado que se dirija por la vía de la formación profesional básica, que ya hemos dicho muchas veces, primero va a tener un carácter, digamos, de formación hacia estudios posteriores, porque los niveles de calificación profesional, uno, no van a dar un buen resultado dentro del mercado de trabajo, y, por otro lado, tenemos que abrir la posibilidad, como existía en los programas de cualificación profesional inicial, de que ese alumnado pueda obtener el título de graduado también. Ya digo, no está planteado inicialmente así, sino que están planteados, esos módulos dentro de la ONCE están planteados para lo que se llama el aprendizaje permanente, pero nosotros creemos que tenemos que abrir esa vía de paso también, para que no sean pasos no comunicados los que van por la formación profesional y los que van por la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Bien, entonces, con este marco que os acabo de describir y con algunos otros principios, por ejemplo, se trata de establecer unos decretos en los que quepan todos los proyectos educativos. Bien, es decir, en este país nuestro existen proyectos educativos muy diferentes, todos ellos que conducen a buenos resultados, por lo menos eso es lo que nos dicen las estadísticas, ¿no? Por lo tanto, se trata de seguir manteniendo que todos los proyectos educativos tengan cabida. Eso, lógicamente, lleva a un planteamiento de, como se ha expuesto al principio, de participación muy importante, muy intensa, como nunca ha habido, de todos los responsables que tienen que ver con la educación, de todos los agentes educativos. Otro de los elementos que es importante es que esta comunidad ha manifestado su rechazo también con respecto al ALONCE, pero no sabemos cuál va a ser el futuro inmediato del ALONCE y estamos hablando de aquí a meses, a menos de un año. Pero estos decretos hay que publicarlos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un decreto ligado al ALONCE, un decreto que ignore el ALONCE, o un decreto que sirva para el caso de que exista el ALONCE o no exista el ALONCE? Bien, pues optamos por esta solución, lo cual nos exige también un trabajo, vamos a decir, de imaginación, a la hora de buscar fórmulas que, sin ser ilegales, permitan que estos decretos continúen tanto si el ALONCE permanece como si el ALONCE se deroga, y me refiero más que nada al efecto, digamos, más importante del ALONCE, que son las dos revalidas. Bien, entonces, con todas estas premisas y alguna más, organizamos unos currículos, como veis ahí, que, digamos, estructuran alrededor de tres grandes bloques, tanto en la educación infantil como en la educación básica, como en el bachillerato, con diferente, lógicamente, cada uno de ellos adaptado, ¿no?, pero que veréis muchos elementos comunes. Hay un primer bloque que está relacionado con todo lo que es clásico, que es el planteamiento de las finalidades, los objetivos y los principios relacionados con cada una de esas enseñanzas. A partir de ahí, como primer elemento más importante, y por eso habéis visto cómo se ha incidido en eso, está toda la cuestión del planteamiento de las competencias, con un capítulo dedicado a ello, y a partir de ahí luego ya vienen lo que son los principios clásicos de la organización del currículo, en materia, bueno, en áreas primero, en materias, etc. Esa primera parte incluye también lo relacionado con el bilingüismo y plurilingüismo y lo que es la propia definición del currículo. Luego hay una segunda parte en la que se incluyen los proyectos, todo lo existente hasta ahora sobre proyectos de centro, con alguno más que mencionaremos más adelante, el proyecto de autonomía de centro, que ya se ha comentado, y ese apartado, digamos, finaliza con lo relacionado con la tutoría del alumnado y la orientación. Luego comentamos, ahora vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Y por último, todo lo relacionado en los dos últimos capítulos con la evaluación del alumnado por un lado y la evaluación del sistema por otro. Bien, entonces, vamos adelante. Comenzamos por la educación infantil, que solo vamos a dar un ligero toque, y es, nos referimos a, primero, el elemento del perfil de salida, que tiene que ver con lo que ha explicado Sabier anteriormente. Es un elemento nuevo en el que se define qué nivel de competencia, vamos a decir, debe alcanzar el alumnado al finalizar cada una de las etapas educativas, tanto de la educación infantil como de la educación primaria, aquí sí, como de la educación secundaria obligatoria, y posteriormente será el bachillerato. ¿A partir de dónde se define ese perfil de salida? Ese perfil de salida se define a partir de qué nivel de competencias queremos que el alumnado al finalizar la educación secundaria obligatoria alcance. ¿Cuál es el perfil de salida al finalizar la educación obligatoria, la educación básica? A partir de ahí, como habéis visto anteriormente, descendemos, digamos, no vamos de abajo hacia arriba, sino desde el final de la educación obligatoria hacia abajo, y vamos estableciendo los diferentes perfiles. El currículo, respecto de la educación infantil, esta es una de las novedades del currículo, pero que tiene una función más organizativa que otra cosa, lo reducimos a dos ámbitos de experiencia, el ámbito de la construcción de la propia identidad y el conocimiento del medio físico y social, por un lado, y por otro lado, el ámbito de la construcción de la propia identidad y de la comunicación y representación. Por lo tanto, de los actuales tres ámbitos, reducimos a dos. ¿Y cuál es el objetivo que guía toda la educación infantil? Por resumirlo en una sola frase, lo que aparece ahí, que es, y está así recogido literalmente en el decreto, despertar el desarrollo de las competencias básicas. Y la palabra está elegida, no es una palabra al azar, el hablar de despertar al desarrollo de las competencias básicas. Evidentemente, algunos planteaban si era, se podía, todo el planteamiento de las competencias básicas, se podía aplicar en toda su extensión a la educación infantil. Bueno, se puede aplicar en la medida que la educación infantil lo exige y en la medida, no ignoramos, por supuesto, cómo se trabaja en la educación infantil. Entonces, en ese nivel se puede. Seguimos hacia adelante. Con respecto a la educación infantil, pues luego hay que leerse el anexo para ver con detalle el tratamiento que se da a toda la etapa. Bien, vamos con la educación básica, definida como la educación primaria y la educación secundaria obligatoria, que ya marca una diferencia con respecto a otros decretos que diferencian la educación primaria de la educación secundaria. No voy a decir que, evidentemente, nosotros entendemos que no es asumible un real decreto que incluya una parte de la educación obligatoria y otra posobligatoria. Y me estoy referiendo al último real decreto de educación secundaria y de bachillerato. Por lo tanto, nosotros seguimos manteniendo lo que ya se hizo en 2007, con algunos principios simplemente que son los generales, pero que igual conviene, bueno, conviene no, hay que recordarlos, hay que, están reforzados dentro del articulado y que se refieren a lo que es, creo que para todos vosotros y vosotras, evidente, como es el desarrollo integral de todas las capacidades para el logro de las competencias básicas necesarias a lo largo de toda la vida. En ese sentido, también hay conexión con la ley actualmente que existe, la ley de aprendizaje permanente. Al final, hay una disposición referida a la educación de personas adultas, cambiamos los ámbitos de la educación de personas adultas identificando, digamos, un currículo a partir del de la educación secundaria obligatoria para las personas adultas que tiene que tener un desarrollo dentro de esa ley de aprendizaje permanente que, como sabéis, está orientada fundamentalmente a la promoción social y al empleo. Bien, bueno, que es compensadora de las diferencias económicas, sociales, culturales, personales y de género y que la equidad se mantiene como principio, nadie lo ha dudado en esta comunidad, por lo tanto, en otros sitios sí, pero aquí no. Entonces, evidentemente, se mantiene todo lo que tiene que ver con los principios de la convivencia, del respeto, del diálogo, del tratamiento ético de los conflictos, del compromiso con la sociedad, con la naturaleza, etcétera. A nivel de principios, digamos, están establecidos, no creo que hay mayores novedades, quizás alguna actualización de algún concepto, algún principio que hasta ahora podía estar un poco más relegado y que ahora pasa a primer plano, pero no creo que sorprenda a nadie. Bueno, seguimos adelante. Como hemos comentado antes, pero no vamos a insistir más, el perfil de salida aparece de la educación básica, por lo tanto, estamos hablando de la finalización del cuarto curso de la educación secundaria obligatoria. Se define por los objetivos que ha de alcanzar el alumnado en cada una de las materias que forman parte de cada una de las competencias, a partir del nivel de logro que alcance en todas esas competencias básicas. Entonces, tomando como referencia las competencias básicas, se hace esta propuesta en los anexos de lo que se espera que logre el alumnado al finalizar la educación básica. Estamos hablando aquí solamente de, digamos, articulado, principios, pero luego hay que leer el anexo, que es mucho más denso en este sentido y que contiene la explicación de todo lo que estamos simplemente apuntando aquí. Seguimos adelante. Bien, tal como aparece, como decía antes, el perfil general de salida del alumnado se define por las competencias básicas que ha de lograr al finalizar la educación secundaria obligatoria para alcanzar… hay un perfil general y un perfil específico. Fijaros en esto. El perfil general está relacionado con que el alumno logre las finalidades educativas y saber desenvolverse en los diferentes ámbitos y situaciones de la vida, mientras que el perfil específico que se establece para cada una de las etapas, la infantil también, el bachillerato también, viene determinado en la primaria y en la secundaria obligatoria por los objetivos de cada área o materia que están establecidos en los anexos. ¿Seguimos adelante? Bien, un aspecto que siempre es polémico, aunque hay que decir que en esta ocasión, probablemente porque todo el mundo está ya más orientado hacia el plurilingüismo que hacia el bilingüismo, digamos que esa etapa aparece ya consolidada, pero al mismo tiempo se refuerza la idea de que desde el bilingüismo, o el bilingüismo se enmarca dentro de una educación ya plurilingüe en la que se establece que pueden impartirse áreas, materias, al menos establece desde el comienzo de la educación secundaria obligatoria. El decir al menos quiere decir que no se impide que esto pueda realizarse en la etapa anterior. ¿Por qué no se puede impedir y por qué no se puede marcar con certeza, digamos, un nivel? Pues porque el nivel que tenemos dentro de los diferentes proyectos educativos que existen en esta comunidad y dentro de las diferentes zonas geográficas y la influencia del entorno socioeconómico, cultural, lingüístico, etc., es tan determinante que lo que valga para unas zonas no va a valer para otras, que lo que valga para unos centros no valdría para otros y que, por lo tanto, los proyectos educativos, y ahora vamos a hablar algo sobre ello, serán los que determinen para cada uno de los centros cuál es el nivel de competencia que, a partir de lo que está fijado en los propios decretos, como nivel de salida, y cuál es el camino, la trayectoria propia que corresponda a cada uno de los centros educativos para alcanzar los objetivos que vienen aquí determinados. Por lo tanto, en ese sentido, ha habido propuestas de todo tipo y se deja abierto. Se dice que es, al menos desde el primer curso de la educación secundaria obligatoria, pero no se impide que pueda ser anterior la incorporación de la primera lengua extranjera como lengua vehicular en alguna materia, área o incluso unidad, sin necesidad de que sea toda la materia. Bien, el planteamiento de las lenguas que se refuerza mediante un artículo es el del tratamiento integrado e integral de las lenguas. Es decir, por un lado, y esto todavía nos queda mucho camino por recorrer, como bien saben todos los asesores y asesoras de lenguas que han intervenido también en la elaboración de los anexos, la transferencia de los aprendizajes entre las distintas lenguas será la que nos permita, no sé cuándo, pero progresivamente, y esperemos que sea cuanto antes, el que no sea tan necesario que en nuestro sistema educativo el porcentaje de horas, y ahora hablo de horas, que se dedican a la enseñanza de las lenguas, sea tan abultado con respecto a cualquier comparativa con otros sistemas también bilingües. Lo que quiero decir es, si se trabaja mejor la transferencia de los aprendizajes entre las lenguas, será posible que no sea necesario establecer unos mínimos de horario, en nuestro caso, para euskera, para castellano y para inglés, que ocupen un porcentaje tan alto dentro del horario total de la educación básica. Evidentemente, todavía estamos lejos de conseguir eso, pero hacia eso es hacia lo que nos debemos encaminar. Bien, de momento, exactamente, todavía estamos en la fase de dedicar más horas, como ha ocurrido a la hora de plantear los horarios a la primera lengua extranjera, porque es necesario. Pero digo que conviene que, y aquí estáis asesores y asesoras, que sois los que trabajáis en ese sentido, que nuestros esfuerzos vayan dirigidos hacia esa meta. Además, no hay que decir que, por supuesto, todo esto se vería mejorado con un tratamiento integral en el que todo el profesorado, como muchas veces hemos dicho los que somos del área de lengua, en el que todo el profesorado se convierta en profesores y profesoras de lengua, de manera que al desarrollo de la competencia comunicativa se contribuya desde todas las áreas, no solo desde las áreas de lengua y, como otras veces, muchas veces he dicho, el otro logro será el día que consigamos, en este caso me refiero solo a los centros de secundaria, que el departamento de lengua sea uno, y no haya uno de inglés, otro de euskera, otro de francés y otro de castellano. Bien, ¿todo esto dónde se regula? Pues dentro del proyecto lingüístico de centro. Se establece un artículo también, y estoy hablando de algo que aparece en todos los decretos, en el infantil, en el de básica y en el de bachillerato. El proyecto lingüístico de centro debe ser, por la realidad educativa con la que nos estamos encontrando en este momento, algo determinante, digamos, al que los centros tienen que dedicar tiempo y tienen que contar, lógicamente, con vuestro asesoramiento. Y, por último, como una cuestión nueva específica del bachillerato, relacionado también con la formación profesional básica, está la incorporación de la oferta de modelo B al bachillerato y a la formación profesional en general, y a la formación profesional básica, que viene determinada por el porcentaje de alumnado que, habiendo cursado en modelo B en la educación secundaria obligatoria, sin embargo, luego no continúa estudios en el modelo D, sino que la gran mayoría se traslada al modelo A. Entonces, se trata de dar facilidades para que, digamos, esa mejora de la competencia lingüística pueda continuar también a través del bachillerato. Bien, seguimos adelante. Los elementos del currículo, eso los sabéis todos, ni los digo. La clasificación que se establece de todos los elementos curriculares en ámbitos, áreas, materias, los sabéis todos. Quizás me detengo un poquito en lo del horario. El horario en el sentido de que siempre es uno de los elementos que pueden ser más distorsionantes a la hora de tomar una decisión y que, bueno, pues parece que en esta ocasión hemos acertado, en el sentido de que no ha habido, yo recuerdo, acampadas delante del ACUA reclamando más horas de algunas asignaturas, pero no es lo que, en fin, parece que esté ocurriendo en este momento, sino que parece que todo el mundo se siente bastante satisfecho con ese traje. Y, sobre todo, es muy importante la diferenciación existente entre el horario mínimo y el horario de referencia que, al final, es lo que permite que, vuelvo al inicio, que todos los proyectos educativos que, al final, se convierten en unas horas para cada una de las áreas y materias, encajen. Nosotros le hemos planteado exactamente si con ese horario mínimo podía haber algún centro que, si quisiera continuar con la misma distribución que tiene actualmente, no podría hacerlo. Bien, pues de momento todo el mundo ha dicho que ese horario mínimo encaja en su proyecto y, lógicamente, la gran mayoría que ni siquiera quieren plantearse eso, se han ido al horario de referencia. Y, en el horario de referencia, ¿qué es lo que hemos reforzado? Pues yo creo que lo habéis visto en la prensa ayer mismo, como, por un lado, lo que se refuerza es la primera lengua extranjera y las ciencias en la educación secundaria obligatoria, pero en la educación secundaria obligatoria también damos paso a la posibilidad de una hora más en educación plástica, música y música, las dos, una en plástica y otra en música, una más en educación física y, he dicho, en primera lengua extranjera y en ciencias. Eso con respecto a la educación secundaria obligatoria. Con respecto a la educación primaria, la obligada distribución en dos materias de lo que era el conocimiento del medio obliga a que, al final, aumente el horario de ciencias sociales y de ciencias naturales y, además, digamos que hay pequeños incrementos en el horario de referencia en la educación física y la primera lengua extranjera también. Bien, todo ello, lógicamente, ¿a costa de qué? Porque el horario final sigue siendo el mismo. Pues, bueno, todo ello es a costa de, primero, el horario de religión, se reduce en un 33% tanto en la primaria como en la educación secundaria obligatoria y, como sabéis, desaparecen algunas asignaturas en, como es la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, cuyo currículo, digamos, en su mayor parte se integra dentro de la alternativa a la religión en la educación primaria. O sea, valores sociales y cívicos o valores éticos en la educación secundaria obligatoria. Eso es lo que permite, digamos, ese juego de poder dar a unas áreas algo más de horario con respecto a otras. Y quizás el elemento que más nos han reclamado, en ese afán, como decía, para que quepan todos los proyectos, quepan en este decreto, era el de la segunda lengua extranjera, ¿no? En concreto, el francés. Son muy pocos los centros que tienen como primera lengua extranjera del francés. Yo creo que solo es uno, no estoy seguro, pero muy pocos. Pero, en cualquier caso, por tradición, porque tienen un muy buen profesor y profesora que ha sabido ganarse a los alumnos y ha formado alumnos muy buenos en esa segunda lengua extranjera, por lo que sea. Ha habido centros que querían continuar impartiendo esa segunda lengua extranjera desde primero de la ESO. Bien, pues no hay ningún problema para que lo puedan continuar haciendo. Para que puedan continuar haciéndolo. ¿Por qué? Porque, sí, es ahora que hemos dado más a la educación plástica, es ahora que hemos dado más a la educación física, es ahora que hemos dado más a la música, es ahora que hemos dado más, se me había olvidado, a la tecnología. O cualquier planteamiento que no tenga que ver con eso, sino que tenga que ver con que no es necesario en alguna materia lo que se pone como era referencia, sino que se ajuste al horario mínimo, da perfectamente para que quepa esa segunda lengua extranjera desde primero de la ESO. Por lo tanto, no tiene que haber ningún problema para que todos aquellos que quieran continuar con esa segunda lengua extranjera puedan seguir haciéndolo. No hay problema dentro del horario. Luego, otra cuestión que, bueno, afecta a las materias también y afecta al itinerario. También se ha resaltado mucho, pero que es importante, es la cuestión de, en la educación secundaria obligatoria, yo creo que ya lo conocéis todos y todas, no existen dos ciclos, existe la posibilidad, bueno, existe no, hay un itinerario que es común, es decir, la oferta es común para todos, los centros marcan sus itinerarios en función del alumnado que tienen y en función de las expectativas de ese alumnado. De manera que es posible que quien no quiera diferenciarse con anterioridad pueda tener, si queréis, vamos a llamarle un itinerario mixto en cuarto de la ESO y hasta que finalice la educación secundaria obligatoria, no tenga que elegir si va por la vía de la formación profesional o si quiere continuar por el bachillerato. Ese es otro de los elementos que se pueden hacer a partir de la organización del currículo que se plantea, fundamentalmente por dos razones, porque la tecnología es de oferta para todo el alumnado, no como establecía la ONCE que lo limita a los que van por la vía de las enseñanzas aplicadas, en primer lugar, y en segundo lugar, porque las matemáticas, el currículo que tienen, las dos a las que, ojo, el alumno tiene derecho, el alumno puede decir yo quiero hacer las matemáticas aplicadas, yo quiero hacer las matemáticas académicas, tiene derecho. A partir de ahí viene la labor de orientación que hay que hacer con el alumnado, pero en cualquiera de los casos, el currículo, en su gran parte, hablamos de un 80%, es común entre las dos matemáticas, de manera que esa elección no perjudica para nada la trayectoria posterior. Entonces, ese currículo de matemáticas ha adaptado a lo que podrían ser las dos vías. La oferta de la tecnología, al final, te permite que haya un itinerario común para que, en el peor de los casos, que pudiera ser el que se mantuviesen las revalidas para la obtención del título, hubiese alumnos y alumnas que pudieran presentarse, tanto a la revalida de las enseñanzas académicas como a la revalida de las enseñanzas aplicadas y, a partir de ahí, elegir su futuro. Y, es más, también sabéis que otro se ha resaltado también como elemento que pasa con aquellos que, en el supuesto de que haya revalida, no la superen. Teóricamente, a partir de ahí, se quedan en la calle. Bien, el planteamiento que aparece en el currículo es el compromiso para establecer cursos específicos dirigidos, en el supuesto de que eso existiera, a la superación de la revalida. Lógicamente, no van a ser en todos los centros porque no va a ser necesario. En el supuesto, digo de que eso llegara a ser. Si no, pues ese artículo simplemente no tendrá ninguna viabilidad. Si conseguimos que, al final, finalice la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, actualmente la obtención del título sea de la misma manera. Bien, bueno, quizás se me olvide alguna cosa más con respecto al horario, pero yo creo que lo sustancial, os lo he comentado, figura en los anexos que ya se han distribuido. ¿Seguimos adelante? Bien, en este apartado no me voy a detener en lo que ya es conocido porque ya desde la ley de escuela pública vasca se mantienen unos proyectos muy consolidados, solamente que inicialmente pensábamos hacer, digamos, darle una mayor extensión a este apartado, pero al final vimos que nos deberíamos centrar en lo que es esencial. No vaya a ser que al final los centros acaben perdiéndose por la complejidad, digamos, de la cantidad de proyectos que están establecidos, ¿no? Entonces, creemos que donde hay que centrarse, aunque aquí aparezca solo con las siglas, pero donde hay que centrarse es en el proyecto educativo de centro, la línea a continuación, y puesto que estamos hablando de un nuevo currículo, debe pasar al proyecto curricular, dentro del proyecto lingüístico que impregna las decisiones fundamentales del centro, las programaciones a continuación, donde establecemos los elementos de las programaciones que tienen que modificarse como consecuencia de, por un lado, los nuevos currículos y como consecuencia, por otro lado, de la nueva orientación pedagógica. Los materiales y recursos, bueno, con respecto a esto hubo una cierta polémica en su momento, porque algunos entendieron que íbamos a hacer una censura previa de materiales, evidentemente nunca ha estado en la intención, pero bueno, se reformula, aparte de que no es posible desde el punto de vista legal. Entonces, se reformula el tema y simplemente lo que hacemos es una llamada de atención a la coherencia que debe existir entre los materiales y recursos, ya sean propios o externos, que se utilicen en el aula, con lo que es el modelo pedagógico que se plantea. Dos elementos más que adquieren importancia en estos decretos y son, por un lado, la participación de las familias, incluso a través de la formación. Esa es una línea, bueno, a lo largo de todo el decreto hay un montón de compromisos que, esos que dicen siempre de que el departamento competente en materia educativa promoverá o hará tal cosa, ¿no? Hay un montón de compromisos que, analizados todos ellos en su conjunto, responden estrictamente a las cinco líneas estratégicas que ya se plantearon, como hemos visto al principio, en el primer marco del modelo educativo pedagógico de Seiberi Ogei Ogei, que fue el primer proyecto que se aprobó en este recorrido hasta llegar en el tercero hacia la ley vasca de educación. Bueno, entonces, decía que todos esos compromisos responden a esas líneas estratégicas y que la participación de las familias, por primera vez, digamos, adquiere una mayor importancia dentro de este decreto, digamos, como elemento colaborativo de los que se encuentran ya dentro del centro educativo. Y la formación, o sea, hay que leerse todo lo que aparece en el articulado para ver todo el detalle. Y la cuestión de la formación del profesorado, para nosotros adquiere una relevancia muy importante. No, hasta ahora siempre hemos hablado de formación permanente, pero nos interesa mucho hablar de formación inicial y para eso es para lo que estamos en contacto con las universidades que nos urten el 95% del futuro profesorado. Es evidente que necesitamos unas características de profesorado que vienen reflejadas, sus competencias, para el ejercicio profesional, vienen reflejadas en este decreto, con la doble función de servir de guía hacia esa formación inicial, hacia la formación permanente y a la futura evaluación del profesorado, que es otro de los caminos hacia los que el desarrollo de los sistemas educativos nos están llevando. No estamos hablando nunca, y creo que esta comunidad ha dado sobradas muestras de ello, ahora mismo con las evaluaciones de los equipos directivos, por ejemplo, de una evaluación dirigida más que dirigida hacia la mejora, a la detección de necesidades para, a partir de ahí, incidir en la mejora del sistema. Con respecto a esto también, os diría que ha habido un elemento que se ha introducido y que puede ser interesante, y es, esto me estoy refiriendo ahora a la pública, que dentro de las RPTs los centros van a poder definir, tanto en primaria como en secundaria obligatoria, van a poder proponer, perdón, no definir, proponer a la administración el perfil lingüístico del profesorado, no me refiero al de euskera-castellano, sino también al de inglés. Es decir, poco a poco es evidente que vamos hacia un perfil trilingüe del profesorado y probablemente más deprisa que despacio, porque la propia demanda social está llevándonos en este camino. Entonces, se establece la posibilidad de que los centros propongan ese perfil trilingüe, digamos, en sus plantillas, que lógicamente tendrá que acomodarse a las posibilidades que existen desde la administración educativa. En ese sentido, ahora mismo tenemos una OPE convocada para primaria, que ya se pensó inicialmente la posibilidad de establecer como requisito un perfil mínimo lingüístico de inglés. Bueno, esa vía no ha sido posible porque las oposiciones se regulan por normativa básica que no contempla y que, por lo tanto, hubiera sido recurrible. Lo que se ha hecho es aumentar el número de plazas de la especialidad de inglés, no es lo mismo, pero algo contribuye y, sobre todo, el compromiso de las universidades de que el perfil del profesorado que salga, sobre todo desde los maestros de educación infantil y de educación primaria, todos ellos salgan ya, ya salían con perfil lingüístico en euskera y salgan con un perfil al menos B2 en inglés, para la obtención del título de grado. Bien, tengo que ir acabando. Seguimos, por favor. El proyecto de autonomía de los centros públicos fundamentalmente surge con la idea de dar cobertura a actuales experiencias dentro del decreto. Entonces, actuales experiencias que se están llevando a cabo nos encaminan hacia este tipo de propuestas innovadoras en esos campos a los que ahí nos referimos que siempre van a pasar por la autorización del OMR de los centros. Esto estamos hablando solo, repito, de los centros públicos. Lógicamente, sometidos a una evaluación interna y externa. Ahora que menciono el OMR, también podréis advertir a lo largo de los decretos cómo todos los proyectos que tienen que ver con, digamos, la competencia autonómica, todos pasan expresamente por la aprobación de los OMRs. Y, en todo caso, conocéis ya desde hace tiempo el mensaje del departamento en el sentido de que se mantienen las competencias de los OMRs que están establecidas en la Ley de Escuela Pública Vasca, siendo conocedores de que el ALONCE establece otra distribución de competencias, pero, digamos que el mensaje a los centros es el mantenimiento de las competencias establecidas en la Ley de Escuela Pública Vasca. Seguimos adelante y acabamos enseguida. Bueno, con respecto a la respuesta a la diversidad, o la tutoría, se mantienen los planes de acción tutorial con un enfoque un poco, digamos, más actualizado. Toda la cuestión de la respuesta a la diversidad, todos los programas que existen actualmente se van a mantener. Me estoy refiriendo tanto al refuerzo, a la diversificación curricular, a la escolarización complementaria. El tránsito a la vida adulta se refiere, bueno, voy a hablar un poquitín, solo un minuto, de esto, la escolarización complementaria, y hacía referencia a la formación profesional básica ahí, en el sentido de que el propio decreto de formación profesional básica, digamos que obstaculiza el acceso a la formación profesional básica, en el sentido de que da prioridad por edad a quienes tengan 16 años cumplidos, para evitar que alumnado de 15 años vaya por esa vía. El objetivo es mantener, mediante todos estos programas de refuerzo, a todo el alumnado el máximo tiempo posible dentro de la educación secundaria obligatoria. Pero me refiero a por qué aparecen aquí las aulas estables y los programas para el tránsito a la vida adulta relacionados con las aulas de aprendizaje de tareas. ¿Por qué aparece? Pues aparece porque con un poquito más de tiempo explicaríamos cómo. Estamos recogiendo, digamos, todas las necesidades, y hasta ahora creo que no lo había dicho, y es otro de los elementos que configuran estos decretos, nuestro sistema educativo de antes, ahora, y esperemos que siga siendo en el futuro, de la máxima inclusividad de todo el alumnado. Es decir, estamos hablando desde el alumnado que ni siquiera va a tener posibilidades o mínimas posibilidades de alcanzar las habilidades necesarias para la vida, simplemente eso, a aquel que sí puede adquirirlas, a aquel que puede demostrar a través de una... Está previsto en el decreto de formación profesional básica una adaptación, a través de adaptaciones curriculares, demostrar una... que puede alcanzar las competencias relacionadas con algunas unidades de competencia profesional, aunque no llegue al título, hasta el que llegue al título, etc. Todos esos... Bueno, la diversificación curricular, ya sabéis, para que está prevista, tendremos problemas si continúa la revalida para preparar desde la diversificación curricular para esas revalidas, pero lo mantenemos, en la esperanza de que, si no hay revalida, perfectamente como ahora estarán encaminados esos programas a la obtención del título. Y no hablo de los programas de refuerzo, más centrados en primero y en segundo de la ESO, destinados a que ese tránsito entre primaria y secundaria obligatoria se den las mejores condiciones. Seguimos. Bueno, la última parte está relacionada con la evaluación. Tanto la evaluación del alumnado, la evaluación del profesorado, como la investigación y las evaluaciones del sistema. Como he dicho al principio, las evaluaciones del sistema, que hasta ahora, digamos, no estaban tan reflejadas aquí, ahora se incorporan, hay evaluaciones de diagnóstico en tercero y sexto de primaria, es una combinación en tercero de evaluación interna y externa, es decir, interna en cuanto a que todo el alumnado será evaluado en los centros, por los propios centros, pero externa en el sentido de que habrá una evaluación que sirva para el establecimiento del diagnóstico del sistema. No necesariamente tiene que ser una evaluación. Estábamos hablando de una evaluación censal en tercero de primaria. Sí, habrá una evaluación en sexto de primaria, que sí será censal. Esas evaluaciones amplían las propias, quiero decir, amplían lo previsto en las evaluaciones planteadas por la LONCE, en el sentido de que nuestra aspiración es evaluar todas las competencias. Sabemos que eso es el objetivo final, pero digamos que de momento nos limitamos a algo que ya supone una superación del marco mínimo establecido y es la evaluación de todas las lenguas, la evaluación de las matemáticas, pero también la evaluación de las ciencias en estos niveles. Y queda abierta la opción de la evaluación de diagnóstico en la educación secundaria obligatoria, que en función de que ocurra con lo que hemos comentado antes de las revalidas, habrá que determinar qué alcance, quiero decir, si es censal o no, y en qué curso se realice. La lógica nos llevaría a que, estoy hablando de la lógica de todo el planteamiento educativo, nos llevaría a que, si establecemos un perfil de salida del alumnado al finalizar la educación secundaria obligatoria, olvidémonos del concepto de revalidas, debería existir una evaluación de diagnóstico, que nos permitiera reconocer si estamos alcanzando ese perfil, si el alumnado está alcanzando ese perfil, o qué elementos de mejora hay que introducir para que lo consiga. Estoy hablando de evaluación de diagnóstico, no confundir con revalidas. ¿Vale? Bien, pues, con esto, y casi no he dicho nada del bachillerato, que básicamente, quizás, aparte de la extensión del horario que nos va a suponer, hemos presentado ahora mismo el primer borrador para discusión. ¿Por qué ha salido, vamos a decir más tarde? Porque, como muchos elementos son comunes al decreto de básica, estábamos esperando a, digamos, perfilar al máximo el decreto de básica para, a partir de ahí ya, presentar lo específico del bachillerato. Entonces, lo común es igual que la básica, lo específico incluye, pues, aparte de todas las materias, lógicamente, todas las modalidades, etcétera, que son conocidas, incluye el aspecto de la oferta que he comentado antes del modelo B, incluye, y esto lo veríamos con un horario, que la inevitabilidad, por lo menos en nuestra propuesta inicial, y dejando margen a los centros, pero la inevitabilidad de llegar a 34 sesiones en primero y 33 en segundo, y, por otro lado, el planteamiento de la religión en el bachillerato, que cambia radicalmente, puesto que se convierte en una asignatura específica dentro de un conjunto de asignaturas específicas. Bien, y yo creo que con esto ya hemos acabado nuestra parte.